Llegó el momento de darlas, hoy hay opiniones que nadie me pidió. Me encontré con esta noticia en el periódico y decidí comentarla con ustedes porque sé que mi opinión que nadie me pidió sobre esta noticia puede causar un poco de controversia. Y al igual que un meme que subí los otros días que decía, analiza cada post antes de subirlo, si va a crear controversia, súbelo de una. Eso mismo hice cuando vi esta noticia y decidí grabar este video. Les cuento, se trata de este señor que iba para Japón, no sé si viajaba de Estados Unidos a Japón, pero creo que sí. El punto es que es un viaje largo. Todos los detalles son bien importantes que los anoten, bien importantes. Este señor va para Japón, él está en el asiento de la ventana porque ese fue el asiento que él escogió en su reservación. Cuando compró su pasaje solito, porque él iba con un grupo, pero él compró su pasaje. Escogió el asiento de la ventana porque es su super duper favorito y es el más cómodo para él porque su intención, y todo esto lo dice la noticia, su intención era dormir durante todo el viaje. Y es real que el asiento más cómodo cuando tú vas a dormir es el de la ventana porque no tienes que pegarte a ninguna persona. Te puedes pegar de la parecita de la ventana y quedarte dormido y no molestar a nadie. Hay otra razón bien cool y estoy hablando de los beneficios de la ventana que no es mi asiento favorito en un vuelo. Mi asiento favorito es el aisle o el pasillo. Tiene sus pros y sus contras el aisle. El aisle es brutal porque no tienes que molestar a nadie cuando vas a pararte al baño. Y yo me paro unas 16 veces al baño, no estoy desagrando, pero me paro un montón, mínimo tres. Y no tengo que molestar a nadie. Al igual, puedo estirar mi pierna cuando no tengo extra legroom o cuando los asientos son bien pegados porque ese fue el que tocó. Pues puedo estirar por lo menos una pierna para el lado o las dos para el lado. Ya que tengo que recogerlas a cada rato con los carritos de las azafatas, puede ser, pero puedo estirar. Ahora bien, por otro lado seguimos con los pasillos. Ah, en contra del asiento del pasillo es que cuando la gente pasa, específicamente cuando se están montando, todo el mundo te mete en el hombro, pero no está bien. Otra cosa es que si el tipo iba a dormir, que fue lo que él quería hacer, porque se iba a tomar unas pastillas para dormir y lo especifica. Él no tiene que levantarse para nada si una de las personas de su fila quiere ir al baño. Si se sienta en el pasillo, sí, y si se sienta en el medio también. A menos de que no, porque es que voy a quejarme de algo. Por fa, por fa. Si usted es una persona que está en el asiento del medio o de las personas que se tiene que, en el medio o en el pasillo, se tiene que levantar. Si alguien va para el baño en su fila, no se quede sentado y le diga a la persona, vamos, pásame por encima. No, men, párese, no sea vago, no sea vaga, párese y que esa persona pueda salir, por favor. Anyway, la cuestión es que el pana cogió su asiento de la esquina de la ventana por todas esas razones. Pero ocurre una situación. La persona que está en el medio, le está en la ventana, la persona que le está en el medio de su fila es una niña pequeña. Hay niños pequeños que viajan solos y las azafatas y los azafatos, ¿se dice azafato? Sí, azafato, ¿verdad? Bueno, anyway, las azafatas y los azafatos siempre están súper pendientes de ello. Y eso yo lo he visto un montón de veces. ¿Qué pasa? Era esta niña pequeña, pero esa niña pequeña no estaba sola. Ella no estaba sola. Ella estaba con su mamá. ¿Dónde estaba la mamá de esa niña? Pues, pah, en el asiento de la esquina, en el aisle del que tanto estás hablando. Pues, ¿sabes qué? No, te equivocaste. No estaba en el aisle. Esa madre de esa niña estaba en la fila de atrás de ellos, o sea, de este señor y la hija de ella. Ella estaba en la fila de atrás en el asiento del medio. ¿Qué pasa? Y en esta señora, la madre de la niña, le hace un acercamiento al pana que está en la ventana. El pana de la ventana. Así se va a llamar, es el pana de la ventana. Le hace un acercamiento al pana de la ventana y le dice, mira, con permiso, es pa' ver si tú puedes cambiar conmigo de asiento. Por, para yo poder estar sentada al lado de mi hija. Así que deja tu ventana que compraste estratégicamente para poder dormir durante todo el vuelo. Intercambia conmigo y siéntate una fila más atrás y en el medio. Él sube esta historia a Reddit y mucha gente estuvo de acuerdo con él porque lo que estaba diciendo, mano, mira que, o sea, no es por ser irrespetuoso, pero no es problema mío que tú no compraras los dos asientos juntos. A lo mejor no había, a lo mejor, qué sé yo, no sé, la razón que sea, no es problema mío. Fue lo que el pana de la ventana le dijo, le dijo, lo siento mucho, pero no me voy a cambiar. O sea, él no le salió con cosas. Simplemente le dijo, lo siento mucho, no me voy a cambiar porque ese asiento es bien cómodo y yo pagué por la ventana. O sea, yo cogí la ventana por estas razones. Mucha gente empezó a criticarlo y a decirle que, wow, que ser humano tan horrible, no quiso que esa madre y esa hija se sentaran juntas, bla, bla, bla. ¿Saben qué? Aquí voy a decirles que el pana de la ventana es mi alma gemela. Aquí voy a decirles que el pana de la ventana tiene toda la razón del mundo. ¡Pam! ¿Por qué eres tan mala persona? No, ¿eh? No es por ser mala persona. Oye, a mí me ha pasado. Me ha pasado que me han dicho, mira, te molesta si nos cambiamos de asiento. Si es pasillo por pasillo, para que una pareja esté junta, para que una madre e hija esté junta, lo que sea. O sea, si es un cambio igual, si yo estoy en un paseo y me voy para un pasillo, o sea, es cuestión de cambiarme de fila, tengo cero problema. ¡Cero problema! Si es de los asientos que son extra legroom, o sea, que ya yo pagué extra por tener el extra legroom y la persona pagó extra y a mí no me afecta en nada. Tengo cero problema con cambiarme. ¡Papa un medio! No les puedo decir la contestación porque esto es un canal PG-13. ¡Eso no va a pasar! y otras personas le preguntaron como que mire cómo se portó la nena y qué sé yo y él lo dijo y le dijo no, no, no la nena se portó brutal o sea hubo cero situación la mamá se molestó conmigo dijo el pana de la ventana pero no, de verdad o sea yo no me iba a cambiar por un medio y eso está bien que tú hubieses hecho tú hubieses mamado el medio porque la madre y la hija estuvieran juntas que debo debo aclarar no aclarar debo traer a colación que a nadie se le cayó un brazo a nadie porque la mamá estuviera en la fila atrás porque todo el tiempo podía chequear a la nena y si la nena tenía que ir al baño el de la esquina se paraba la nena y no iba al baño se lo decía la mamá la acompañaba no pasa nada pero si el pana de la ventana no se quiere mover de la ventana nadie lo puede obligar en todo caso podías hablar con el pana del pasillo que estaba en esa misma fila y cambié anyway ¿sabes qué? mi punto es que el pana de la ventana tiene toda la razón de haberle actuado de la manera en que actuó no fui respetuoso simplemente dijo la verdad es que no eres madre para entender en una situación como esa mami me hubiese dejado en la fila de delante pero cómoda y me chequeaba así por el hombro ¿estás bien? sí ok sigue por ahí no pasa nada no me vengan con la carta de la madre ¿qué hubieses hecho tú? dime en los comentarios soy una mala persona puede ser ¿qué hubieses hecho tú? ¿qué hubieses hecho tú? ¿qué hubieses hecho tú? ¿qué hubieses hecho tú? Gracias por ver el video.